Buen día, mi nombre es Eric Daniel Perales García, yo le voy a hablar un poco sobre la empresa Arca Continental, a qué se dedica y su giro comercial. Bueno, es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas de propiedad Coca-Cola Company, así como Botanas Saladas bajo las marcas Bocados en México, Inalex en Ecuador, Wise y Deep River en los Estados Unidos, con una destacada trayectoria de más de 93 años, del cual el director general actual es Arturo Gutiérrez Hernández desde hace un año. En su franquicia de Coca-Cola, la empresa atiende a una población de más de 123 millones en la región norte y occidente de México, así como en Ecuador, Perú, la región norte de Argentina y la región suroeste de Estados Unidos. La empresa Arca Continental, dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas de la propiedad Coca-Cola Company, así como Botanas Saladas bajo las marcas Bocados en México, Inalex en Ecuador y Wise y Deep River en los Estados Unidos. La empresa Arca Continental anunció que llegó a un acuerdo definitivo con Coca-Cola Company para ser el embotellador exclusivo de una franquicia en el suroeste de Estados Unidos, convirtiéndose así en el primero de México en operar en el país vecino. Arca Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo. Se realizó un análisis financiero de la empresa Arca Continental para la evaluación de la información financiera de los estados financieros del año 2015 al 2018, y así poder identificar las fortalezas y debilidades de carácter operativo y los resultados que se obtuvieron mediante los procesos de análisis. Se puede apreciar un notorio aumento de un 103.59% en las ventas netas que obtuvieron a partir del año 2015 al 2018, arrojando un indicador positivo para la empresa Arca Continental. Como ya se mencionó el aumento de las ventas netas, algunos factores que influyeron en este fueron la expansión geográfica de la empresa al aliarse con la incorporación Lindley, la expansión del segmento de lácteos de la marca Santa Clara, la expansión en el portafolio con la adquisición de la marca Deep River y la expansión de nuevos productos y sabores de la marca Joya. Ya que la empresa Arca Continental aumentaron sus ventas y adquirieron nuevas plantas y la expansión de portafolio de marcas producó un aumento del costo de venta de un 120%. Por consecuencia, el agregar nuevos productos durante los cuatro años en el año 2018 incrementó a un 56% el costo de venta, si lo comparamos con el año 2015 con un 51%, provocando que los gastos de operación disminuyeran de un 49% al 44% en el año 2018. Como ya se mencionó en las diapositivas anteriores, la empresa Arca tuvo la expansión de nuevos productos y nuevas marcas, influyendo en un aumento de un 96% en su crédito mercantil. Algunas de estas expansiones de nuevos productos son nuevos sabores de productos como Ciel Express y del Valle, concretaron la cesión de derechos del agua mineral Topo Chico en México, la ampliación de máquinas vending, expansión de nuevos productos y sabores de la marca Joya e inclusive incrementaron el precio de bebidas azucaradas en Perú por un impuesto adicional a estos tipos de productos. Gracias por ver el video. A continuación tenemos los pasivos no corrientes del año 2018, como podemos ver en la gráfica que se ubica en la parte de arriba de nuestra derecha. La deuda a largo plazo, teniendo un 52% del total, después nos encontramos con la participación no controladora con un 27%. Esas dos cuentas representan dos terceras partes del total, teniendo así una mayor prioridad. Todos estos datos pertenecen al año actual 2018, mientras que en el año 2015, la cuenta de deuda a largo plazo predomina en los pasivos no corrientes, teniendo un 60% del total. Y las cuentas de participación e impuesto a las ganancias tienen casi el mismo valor, un valor de 19% y 17%, representando un 96% del total. A continuación tenemos la siguiente gráfica que representa las deudas a largo plazo. Como podemos observar en ella, las deudas a largo plazo en el año 2016 disminuyeron un poco, pero en el año 2017 aumentó y en el año 2018 se mantuvo. A pesar de que sea malo un aumento así de grande en las obligaciones, se puede justificar que en el mismo año también se aumentaron las ventas, por lo cual es normal que las deudas aumenten por conceptos relacionados con la compra de materia y equipo para poder satisfacer toda la producción que fue requerida. Llegamos a la conclusión de nuestro reporte de la empresa Arca Continental, explicando los puntos más importantes que sufrió la empresa. Empezamos con la expansión de plantas en extranjero con un aumento del 50%, lo que contrajo un aumento de ventas del 100.3% del año 2015 a 2018. Esto a su vez elevó el costo de ventas al 120% y los gastos de operación a un 56%. Por parte de nuestros pasivos, vemos las cuentas de deuda a largo plazo a un aumento del 52%, lo que representa el total de nuestros activos. En nuestro capital contable no hubo variación ni cambios importantes, por lo cual nuestra conclusión general es que a pesar de que el costo de venta y los gastos de operación para esta empresa son muy elevados, aún tienen una muy buena rentabilidad y un buen margen de utilidad. Por nuestra parte ha sido todo y hasta la próxima.